Tenemos termómetro del desamor. Así es. Agustín, ¿ya te relajaste? ¿Ya acabaste de leer el libro? Perfecto. Es que quería formar una pregunta buena, pero bueno. Ah, para la siguiente. Con más calma. Las banquitas allá afuera están buenas para leer. A ver, Guillermo, ¿qué tanto alegan? Guillermo, Agustín, vénganse para acá los dos. Sí, muchachos. Si van a alegar algo, lo van a hacer en el portal. ¿Para qué alegar en la silla si pueden venir a alegar al portal? No, no, no. Venga, muchachones. No vayas a buscar un libro ahí en la tablet, es para que escribas, no para leer. Era para formular una pregunta buena, pero no me dio tiempo. Yo pensé que era algo más testarudo, Agustín, pero si hace caso se puso a nutrir su mente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que en sus ratos libres se cultiven, pero cuando haya portales pongan atención. Es que no me dio tiempo. Y cuando salgan, entonces se ponen a leer lo que quieran. Que eso está muy bien. Luis Fer. Muy bien. Oye, Agustín, ¿crees que Guillermo pelea contigo porque te tiene envidia o solo quiere llamar la atención? Pongan una respuesta. Y solo pueden contestar lo que les están preguntando con esas respuestas. Así es. Envidio y llamar la atención. Guillermo. Las dos. Y no pueden poner las dos tampoco, ni ninguna. ¿Ok? Sean concretos. Guillermo. Llamar la atención. ¿Qué creen, Luisito? Ay, Luisito. De gusto estar con ustedes. Por metiche. Sí, sí, sí. Por metiche. Abra la boca, ándele pues. Abra. No, no, no. Ábre la boca, Luis. Ándele pues. Cari, sí. ¿Lo tiraste, Luis Fer? Luis Fer. Lo tiró. No, sí. Ah, Luis Fer. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Abre, abre. Muérdelo. Ay, cuida el pollo, por favor. Que lo coma pollo, ¿eh? Cuida que se lo coma pollo, por favor. Cari. A ver, esta pregunta es para mi primo, para Guillermo. Si tuvieras la oportunidad de hacerle un obsequio a Agus, ¿cuál sería? Caballerosidad o humildad. Anda, duro ya la cabeza. Caballerosidad o humildad. ¿Qué crees que te regalaría, Agus? Buena pregunta. Me hace que vas a... Ay, no, mira. Yo pensé que iba a contestar otra cosa. Ay, mira. Tu prima te acaba de sentenciar al chile, mi querido Guillermo. Lo bueno es que somos familia. Abra. Ahí está. Boni. Agus, ¿qué crees que le hace falta a Guillermo para poder sobresalir en el programa? ¿Así, abierta la pregunta? ¿Así, abierta? Ajá, ¿qué crees que le falta a Guillermo para poder sobresalir en el programa? ¿Qué crees que te haga falta, Guillermo? O sea, no hay opciones. No hay opciones. Agua. ¿En este momento? Para que se le quite lo enchilado, está rojo, rojo, rojo. A ver. ¿Qué dices, Agustín? ¿O qué? A ver, Guillermo. Seguir siendo yo mismo. Y él dice encontrar el amor. Mira los buenos deseos que te da Agustín. Y a pesar de los buenos deseos, mi querido August, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Abra boca? Ahí está. Ahí está. Bueno. Michel. Guillermo, ¿crees o más bien con cuántas crees que Agustín engañó a Careci? De las amorosas. ¿Con cuántas amorosas crees que Agustín engañó a Careci? Carenchi. Careci. 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 De las amorosas. De las amorosas. De las amorosas. De las amorosas. Querucci. Curici. Careci. A ver. Guillermo. Mira. Coincidieron, mi querido Michel. ¡No! Gracias, tenías que decir un número uno. De aquí me consta que con ninguna. Siempre, siempre que quieren hacer lío con las preguntas terminan perdiendo. Abra la boca, Andele. Abre la boca, Michel. A ver. Michel. ¿Dónde fue? Michel, me hubiera gustado escoger de allá afuera. De allá afuera sí te hubiera hecho que con unas dos fáciles. ¡Ay, ay, ay! Luego lo sacan. Michel. Este es para Agustín. Agustín, ¿tú por qué crees que Guillermo casi no tiene flechadas? ¿Por su carácter o porque no tiene pegue con las mujeres? Y solo pueden ser esas dos respuestas, ¿ok, Guillermo? ¿Por qué te fijaste tú en mí entonces? Porque me diste lástima. Un error. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Ahora resulta. Mejor ya no le sigas buscando porque ya ves que la chaparrita siempre tiene para dónde dar. La chaparrita siempre viene filosa. Sí, sí, sí. A ver. Carácter de ogro, carácter. Híjole, Michel, ¿qué crees? ¡Ale, ale! Michel, te tocó. ¿Qué crees, Michel? ¡Oigan! ¿Quieren? No, no, no. ¡Abre! ¡Abre! Michel. Michel, pues a Chile. ¡Ande, pues! ¡Ahí está! ¿Cómo tienes? ¡Jéremi! Esta pregunta es para Guillermo. Si Agustín volviera a intentar salir con tu prima, ¿tú intentarías sabotear esa relación? ¿Otra vez? Ah, no, ¿verdad? Ese no es parte de la pregunta. ¡Andas ácido, oye! No, pues un chascarrillo. Michel, no hayas tirado el chile porque te vuelvo a dar, ¿eh? A ver, Guillermo. ¿Lo tiraste, Michel? ¡No, y sí! Bueno, bueno. Primero, primero, a ver, ¿para quién hará la pregunta de este lado? Y ahorita voy con Michel. ¿Para quién hará la pregunta de este lado? Para Guillermo. A ver, Guillermo. Abre. Ahí está. Y mientras alguien más pregunta, yo le doy a Michel. Pedro. Esta pregunta es para mi compadre Agustín. Oye, ¿crees que tu exprimo, Guillermo, se entremetió en tu relación nomás para que no llegaran a nada? ¿Nomás para qué? ¿Sí o no? Para que no llegaran a nada. Pero no es parecida a la anterior, Pedro, igual. ¡Ah, chile para Pedro! ¡Chile para Pedro! Por andar preguntando cosas repetidas, ándele, pues. ¿La tenía preparada? Luis Felipe. Esta pregunta es para Guillermo. Guillermo, ¿crees que la inteligencia de Agustín es proporcional a la de su físico? Ah, o sea, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿Que si la inteligencia de Agustín es proporcional a la de su físico? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no, nada más? A ver. ¡Sí, no! ¿Qué crees, qué crees, Guillermo? Guillermo, no, bueno. De este lado. Tres aciertos, así que dénse un abrazo, un apretón de manos. Vamos a levantar este portal. Y este es el momento en que amigos, compadres, ¿cómo los presento? Exprimos. Exprimos, exacto. En que los exprimos. Los exprimos. Los exprimos. Tres abrazos, muchachos. Tres abrazos. Ande pues, uno, otro abrazo, otro abrazo, otro abrazo. Otro abrazo, venga, muchachos. Ande pues. Caben más cerquita, uno más, más cerquita, más cerquita, muchachos, que se sienta el cariño. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Cabo. CC por Antarctica Films Argentina